Y esto es, para ti, Grupo Los Stars, cumbia, desde Tehuacán, Puebla. Y en la Unión Americana, goza, goza. ¡Hey! ¡Hey, hey! No sufres, corazoncito, si te falta, mi amor. No llores, cariño mío, si te dicen que no. Dile a Dios del Cielo, que nos haga volver. Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. No sufras, corazoncito, si te falta, mi amor. No llores, cariño mío, si te dicen que no. Dile a Dios del Cielo, que nos haga volver. Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. ¡Hey! Y el que representa a la tierra negra o culana, ¡Hey, hey! Los Stars, cumbia. ¡Cumbia! No sufras, corazoncito, cariño mío. No llores tanto, roguemos a Dios que al tiempo que mi cariño nunca te falte. No sufras, corazoncito, cariño mío. No llores tanto, roguemos a Dios que al tiempo que mi cariño nunca te falte. Y en los estudios, M.O.D. Records, también se escucha. ¡Hey! No sufras, corazoncito, cariño mío.